... Muy buenas tardes. Las negociaciones de cara a esos pactos que deberán rubricarse... ...y que no sabemos cuándo, nos indicarán... ...quiénes van a ocupar sillones en Aragón... ...porque en el fondo, se trata de eso... ...por mucho que nos vendan y nos digan... ...que no se trata de intercambiar cromos... ...que se trata del programa, programa y programa... ...en el fondo, al final, hay cargos... ...hay cargos tan importantes como ser presidente de Aragón... ...como ser alcalde o alcaldesa de Zaragoza... ...o como ostentar puestos importantes de gobierno o de concejalía. Ciudadanos no se fía de Lambán... ...en seguida verán el porqué y se lo detallaremos... ...no quieren sorpresas... ...sorpresas que pudieran venir de un pacto, de un acuerdo... ...que luego no se confirmara posteriormente... ...y la distancia que hay entre Zaragoza y Madrid... ...320 kilómetros aproximadamente por carretera... ...a veces parece que se mida en años luz... ...lo digo porque ayer José Manuel Villegas... ...hablaba, una palabra dura... ...hay que renegar, de Sánchez decía... ...a los que quieran hablar con ellos... ...y apoyar el 155... ...y desde aquí, desde Aragón... ...con la ambigüedad, eso sí, como bandera... ...todos los escenarios están abiertos... ...bien es cierto que durante la campaña... ...no con esas palabras, pero se le dijo a Lambán... ...que se desmarcara de Sánchez... ...es complicado, ¿verdad?... ...ya lo dije en campaña... ...que Javier Lambán... ...públicamente, oficialmente... ...se desmarque de Pedro Sánchez... ...por muchas ganas que tuviera de hacerlo... ...o porque evidentemente... ...como ha quedado demostrado en el pasado... ...su manera de hacer política... ...o su visión de algunos asuntos sea... ...diametralmente opuesta... ...a la del actual presidente del gobierno en funciones... ...vamos con muchas noticias de hoy... ...en Es Radio Aragón y en la Tletv, comenzamos... ...como les decía, después de lo que ayer... ...José Manuel Villegas, Secretario General de Ciudadanos... ...dijera alto y claro... ...y pusiera mucho hielo... ...en los posibles pactos... ...a llevarse a cabo en comunidades autónomas... ...en ayuntamientos... ...entre su formación Ciudadanos y el PSOE... ...hoy, aquí en Aragón, hablando claro... ...ha estado Javier Martínez... ...que ha sido hasta la fecha portavoz de Hacienda... ...diputado electo de las Cortes de Aragón... ...por parte de la formación Naranja... ...y se refería... ...a esa circunstancia... ...a las sorpresas... ...y en definitiva... ...a que no se fían de Lambán... ...le escuchamos. Lo que queremos desde luego es que luego no haya sorpresas... ...y ahí es donde le estamos exigiendo al señor Lambán... ...que diga... ...que una vez que se haya podido pactar... ...por ejemplo con el PSOE en este caso... ...que no nos llevemos sorpresas... ...y nos esté diciendo hoy una cosa... ...y luego veamos... ...que como hay un presidente del gobierno... ...que es el señor Sánchez... ...teóricamente va a ser el presidente del gobierno... ...pues pueda acondicionarlo... ...y nos haga un quiebro a mitad de camino... ...y nos encontremos... ...porque todo aquello que habíamos pactado... ...era agua de borrajas... ...esa es la condición inicial... ...porque hay una duda con el señor Lambán... ...por el conciñamiento que puede tener el señor Sánchez... ...con el Partido Popular se hablará obviamente... ...la cuestión que nosotros sacamos a colación de mentes... ...y quién pilota. Vuelven a insistir en el para qué... ...que parece que no sea tan importante el con quién... ...y también, por qué no... ...como ayer decía la diputada del Partido Popular... ...María Noros... ...en coger los programas... ...contrastarlos... ...y ver dónde hay más similitudes... ...y deja una pregunta en el aire... ...en el siguiente corte que vamos a escuchar... ...Javier Martínez. Vuelvo a repetir... ...en lo que se centrará precisamente... ...tanto el órgano nacional... ...como aquellos que en este momento... ...están llevando a cabo esa labor... ...a nivel de comunidad autónoma... ...de dentro de Zaragoza... ...es en que quede muy claro para que se gobierna... ...en que quede muy claro... ...cuando se entra en un gobierno... ...lo lidere quien lo lidere al final... ...vuelvo a repetir que todas las opciones están abiertas... ...y nosotros nos consideramos legitimadores... ...para qué... ...y que a lo largo del camino... ...durante esos cuatro años... ...no nos llevemos sorpresas... ...es así de claro y así de sencillo. La pregunta era... ...¿quién va a pilotar ese proceso? Esa es la pregunta que se hacía Javier Martínez... ...que se ha contestado él mismo... ...ellos tienen que pilotarlo... ...veremos a ver... ...lo que opina al respecto... ...por ejemplo... ...Luis María Beamonte... ...el líder del Partido Popular... ...que tiene más escaños en las Cortes de Aragón... ...que Ciudadanos... ...que el Partido Aragonés... ...y que Vox... ...lo digo porque mañana... ...Luis María Beamonte presidirá... ...la Comité de Dirección... ...del Partido Popular... ...en Aragón... ...estaremos atentos... ...claro... ...ayer... ...quien volvió a hablar... ...después de reunir... ...a su Comisión Ejecutiva Regional... ...fue Javier Lambán... ...Javier Lambán... ...el moderado... ...escúchenlo... ...verzas políticas... ...de la Comunidad... ...para reafirmar esa posición... ...del Partido Socialista... ...y para organizar... ...un futuro gobierno de la Comunidad... ...basada en eso... ...basada en la centralidad... ...basada en los grandes acuerdos... ...basada en la huida... ...de cualquier tipo de tentación... ...frentista... Lambán no es novedad... ...ni noticia... ...excluye a Vox... ...de cualquier tipo... ...de contacto... ...y dice que no intercambiará... ...una institución por otra... ...por considerarlo... ...absolutamente indeseable... ...insisto también en que Lambán... ...ha estado cuatro años... ...presumiendo... ...y de qué forma... ...del Pacto de las Izquierdas... ...a pesar de todos los avatares... ...que ha tenido que sobreponer... ...y que en muchas ocasiones... ...en más de una y más de dos... ...se ha tenido que apoyar... ...en ese centro derecha... ...para sacar adelante... ...algunas leyes... ...algunas modificaciones... ...o algunas reformas importantes... ...como la de sucesiones... ...como digo... ...Camaleón y Colombán... ...que ahora... ...se modera... ...se centra... ...porque no le queda otra... ...es así... ...porque sólo... ...puede... ...mantenerse en el Pignatelli... ...si... ...alcanza finalmente... ...ese acuerdo... ...con Ciudadanos... ...porque... ...hay otra propuesta... ...pero... ...permítanme... ...una propuesta... ...de ciencia ficción... ...prácticamente... ...que ayer lanzaba... ...Chunta aragonesista... ...después de su Consello Nacional... ...y quiere iniciar conversaciones... ...para un pacto... ...a cinco... ...han oído bien... ...que incluiría... ...además de a la Chunta... ...al PSOE... ...a Podemos... ...a Izquierda Unida... ...y al Partido... ...Aragonés... ...sí, sí... ...lo que quieren es... ...que esas cinco formaciones... ...las cuatro de izquierdas... ...que no suman... ...más... ...la formación... ...Aragonesista... ...frenen... ...a lo que Chunta califica... ...de extrema derecha... ...bueno... ...preguntado... ...por esta propuesta... ...hasta con cierta sorna... ...contestaba hoy... ...así el presidente... ...del Partido Aragonés... ...Arturo Aliaga... ...yo voy a ir... ...si me llaman a sentarme... ...pero la pregunta que me hago... ...si cuatro... ...durante cuatro años... ...no se han puesto de acuerdo... ...ahora... ...me invitan a mí... ...para qué... ...para que sea testigo... ...de las luchas internas... ...iguales que confían demasiado... ...en el Partido Aragonés... ...para que yo... ...con un catalizador... ...de moderación... ...y de centro aragonesista... ...arga más esa unión... ...pero yo lo veo complicado... ...porque hay también... ...cuestiones... ...donde chocamos... ...cuestiones... ...que nos darían... ...para una lista larga... ...eh... ...con la que chocan... ...el Partido Aragonés... ...y las fuerzas de izquierda... ...y de extrema izquierda... ...se supone que esa propuesta... ...de la Chunta Aragonésista... ...pasaría porque el par... ...simplemente se abstuviera... ...y desde luego no entrará... ...en ese gobierno... ...que desde luego no está... ...en ninguna de las... ...de las quinielas... ...al menos de las lógicas... ...y hay que hablar de Podemos... ...hay que hablar largo y tendido... ...de Podemos y de su... ...absoluto descalabro... ...y de lo que se está diciendo... ...y de lo que no se está haciendo... ...lo que no se hace es dimitir... ...Nachos Cartín sigue en su puesto... ...pero Nachos Cartín... ...ayer... ...lo que venía a decir... ...era... ...que el problema... ...era exclusivamente... ...de Podemos a nivel nacional... ...de Pablo Iglesias... ...Nachos Cartín lo que vino a decir... ...es que les va mejor... ...al Kichi y a Ada Colau... ...a los que van por libre... ...que a los que dependen... ...del Podemos Nacional... ...una ruptura... ...en toda regla... ...sin asumir demasiadas... ...responsabilidades... ...o ninguna... ...de lo que ha sucedido... ...aquí en Aragón... ...Nachos Cartín añadía... ...ayer... ...que Pablo Iglesias... ...no había llamado... ...ni a Maru Díaz... ...ni a él mismo... ...y cuando... ...se le preguntaba por Echenique... ...decía... ...Echenique... ...¿quién es Echenique? Bueno, bueno... ...¿cómo bajan de turbias las aguas... ...al dejarse... ...85.000 votos... ...ah... ...y ya saben... ...lo que suman los partidos... ...por escaños... ...de dinero... ...digo... ...pues 177.500... ...euros... ...menos... ...va a dejar de percibir... ...la formación... ...morada... ...con ese... ...auténtico... ...descalabro electoral... ...y ahora... ...en el Ayuntamiento de Zaragoza... ...aquí cuidado... ...porque los tiempos... ...hombre... ...no es que apremien... ...pero el 15 de junio... ...tampoco está tan lejos... ...fecha y momento de constitución... ...de los ayuntamientos... ...como escuchábamos antes... ...en el avance informativo... ...como decía Manuela Carmena... ...si en la primera... ...en la votación que se hace... ...nadie obtiene mayoría... ...en los ayuntamientos... ...es la lista más votada... ...la que lo va a lograr... ...en este tema... ...el Partido Popular... ...en el Ayuntamiento de Zaragoza... ...hoy... ...ya... ...ha tenido una primera reunión... ...y ha comparecido Jorge Azcón... ...ante los periodistas... ...Jorge Azcón insiste... ...en su mensaje... ...claro... ...y nítido... ...que tiene... ...al final... ...también... ...eh... ...pues un... ...un mensajito... ...creo que para ciudadanos... ...escuchen a Jorge Azcón... ...que el objetivo es... ...que haya un gobierno de centro-derecha... ...que por primera vez en 20 años... ...hay una mayoría de partidos políticos... ...y de concejales... ...en el espectro ideológico... ...del centro-derecha... ...que ese es el objetivo fundamental... ...lo que es verdad... ...es que esa mayoría... ...de 16 concejales... ...la mitad de los concejales... ...8... ...la mitad de los concejales... ...son sólo de un partido político... ...y ese es el Partido Popular... ...ha insistido... ...la mitad son del Partido Popular... ...eh... ...parece que hay que interpretarlo... ...como no vaya a pensar ciudadanos... ...que ellos tienen... ...eh... ...más que nosotros... ...la... ...la suma... ...y la aritmética... ...es lo que manda... ...claro... ...que como en la rumorología está... ...el hecho de que ciudadanos... ...pudiera... ...bueno lo han dicho... ...que aspiran a todo... ...también a la Alcaldía de Zaragoza... ...Jorge Azcón pone... ...esa... ...esa barrera... ...no... ...y también... ...en toda su comparecencia... ...no ha nombrado a Vox... ...no se ha referido a Vox... ...cuando le han preguntado... ...por si lo consideraba de extrema derecha... ...ha dicho que lo de poner etiquetas... ...es cosa de la izquierda... ...pero no lo ha nombrado... ...en ningún momento... ...y eso que Vox es... ...absolutamente necesario... ...fundamental... ...para que Jorge Azcón... ...con el bloque de centro derecha... ...pueda ser alcalde... ...nos hemos puesto en contacto con Vox... ...para ver un... ...y escuchar... ...una reacción... ...ante... ...ante esa circunstancia... ...y han dicho que no... ...que no entran en valoraciones... ...que hagan otras formaciones políticas... ...que no se han iniciado las conversaciones... ...de manera oficial... ...y que prefieren... ...guardar... ...silencio... ...y Pilar Alegría... ...Pilar Alegría... ...que... ...de momento... ...sigue considerando que es... ...la que está más legitimada... ...por aquello de la lista más votada... ...se ha mostrado convencida... ...de que... ...a los zaragozanos... ...no les gustaría ver la foto de Colón... ...en la plaza del Pilar... ...y que se va a dejar la piel... ...para evitarlo... ...en cuanto a las palabras de Villegas de ayer... ...Pilar Alegría dice que no se da por aludida... ...para nada... ...en lo de renegar... ...de las políticas de Pedro Sánchez... ...y aplicar el 155... ...Villegas y Ciudadanos... ...dice Alegría... ...tienen que decidir... ...si prefieren un ayuntamiento... ...que gobierne en serio... ...o un gobierno... ...en manos de la ultraderecha... ...otra posibilidad... ...que Sara Fernández fuera la vicealcaldesa... ...Pilar Alegría ha dicho que cuando hablen... ...lo más importante será la generosidad... ...y el respeto entre los partidos... ...y que está dispuesta... ...a hablar... ...de todo... ...los partidos están dispuestos... ...a hablar de todo... ...nosotros vamos a irnos ahora... ...a Teruel... ...porque en Teruel... ...inicialmente... ...con los resultados en la mano... ...en Mabug... ...tendría... ...o para tener... ...bastante sencillo... ...ser alcaldesa... ...tiene siete concejales... ...la mayoría absoluta son... ...once... ...tiene tres ciudadanos... ...tiene dos... ...el partido aragonés... ...y tiene uno Vox... ...precisamente... ...hoy hemos charlado... ...con el concejal... ...de ciudadanos... ...concejal electo ahora... ...Ramón Fuertes... ...que se refería... ...así... ...escuchen a sus posibilidades... ...de entrar en el gobierno... ...nuestra opción ahora... ...tanto sea del Partido Popular... ...como del Partido Socialista... ...es entrar en gobierno... ...Ciudadanos no es un partido bisagra... ...es un partido de gobierno... ...y así lo vamos a demostrar... ...pero gobernando... ...también... ...con un programa de Ciudadanos... ...y en cuanto al Partido Aragonés... ...porque... ...sabido es que... ...Ciudadanos y Partido Aragonés... ...en muchas ocasiones... ...son agua y aceite... ...sobre todo por la gestación... ...de Ciudadanos en Aragón... ...y el trasvase que se ha ido produciendo... ...de gente del Partido Aragonés... ...a la formación naranja... ...esto es lo que decía Ramón Fuertes... ...eh... ...no lo sé... ...tenemos que estar abiertos... ...yo desde luego... ...si tenemos que llegar... ...a un centro derecha... ...nuestra opción será... ...un gobierno... ...o Partido Popular... ...Ciudadanos... ...por lo menos... ...se agradece... ...esto lo ha dejado claro... ...eh... ...si entran al gobierno de Teruel... ...con el PP... ...no quieren que entre... ...el Partido Aragonés... ...o que comparta el gobierno... ...veremos también... ...lo que tiene que decir el Partido Popular... ...que seguro que va a entablar... ...ya esas conversaciones... ...con ese centro derecha... ...porque la otra opción en Teruel... ...es también rocambolesca... ...eh... ...que hubiera... ...una amalgama de partidos... ...del sector del centro izquierda... ...y de la extrema izquierda... ...que pudiera también estar ahí Ciudadanos... ...vamos ahora... ...a lo que fue noticia del día ayer... ...lo que colea... ...evidentemente la operación OICOS... ...y la Sociedad Deportiva Huesca... ...durante toda la mañana... ...ha habido un desfile... ...de miembros... ...de la directiva... ...de jugadores de la plantilla... ...de antiguos técnicos... ...como Leo Franco... ...de gente que ha estado involucrada... ...en esta supuesta... ...organización criminal... ...porque así está... ...así está dicho... ...de amaño de partidos... ...de beneficios a través de apuestas deportivas... ...y con... ...agustín Lasaosa... ...y Juan Carlos Galindo... ...que han pasado la noche... ...en los calabozos... ...conmoción en Huesca... ...ante esta circunstancia... ...ante esta operación OICOS... ...que sigue abierta... ...cuidado... ...porque... ...ahir les hablábamos... ...de que todo nacía de una denuncia... ...en cuanto a aquel partido Huesca-Nastic... ...0-1 en el marcador... ...pero al parecer... ...no está confirmado... ...pero hay otros partidos en el disparadero... ...que se acaban de disputar... ...el Huesca-2 Valencia-6... ...y el Betis-2 Huesca-1... ...de esta temporada... ...dicen que hay... ...números... ...raros... ...como les decía... ...entre los directivos que han comparecido... ...esta mañana... ...José Antonio Martín Petón... ...consejero del club y presidente de la Fundación Alcoraz... ...el director general del club... ...José Tehortas... ...y el exentrenador... ...Leo Franco... ...además de Gonzalo Melero... ...Juanjo Camacho... ...Ales Gallar... ...comparecerán mañana jueves... ...por cierto... ...Agustín Laosa-Osa... ...y Juan Carlos Galindo... ...ante el juzgado de instrucción... ...número 5... ...que lleva a cabo... ...las investigaciones... ...y nosotros hemos querido pulsar la opinión... ...de los ciudadanos... ...acerca... ...de esta operación... ...OICOS... ...y de lo que... ...parece a mi juicio... ...que puede ser... ...por desgracia... ...la punta del iceberg... ...en el mundo del deporte... ...y en el mundo del fútbol en concreto... ...hoy hemos salido a la calle... ...para preguntar a los ciudadanos... ...cuál es su opinión... ...acerca de que se hayan estado amañando partidos... ...por parte del presidente del Huesca... ...bueno... ...pues me parece fatal... ...claro... ...es un reflejo un poco de... ...de esta sociedad... ...así... ...que está corrupta... ...en todos... ...en todos los niveles... ...no... ...desde la política... ...el deporte... ...bueno... ...me parece mal... ...no sé... ...a ver... ...a mí el Huesca me ha gustado desde hace tiempo... ...porque... ...el segundo equipo de Aragón... ...pero... ...no sé... ...espero que no sea muy grave... ...y que sea solo... ...el presidente... ...y no sean los jugadores y el equipo en sí... ...sino que solo sean unos pocos... ...hombre... ...pues como todo lo que se amaña... ...fatal... ...veníamos diciéndolo... ...que es que... ...estamos corruptos en política... ...estamos corruptos en deporte... ...hemos salido... ...en todos los... ...los medios... ...de difusión del mundo... ...entonces es muy triste... ...que... ...que España... ...tenía un cartel muy importante... ...con respecto al fútbol... ...sobre todo... ...antes que cualquier deporte... ...y resulta que también está corrupto... ...y espera... ...porque siempre hemos dicho... ...que el fútbol no lo habían... ...no lo habían investigado... ...y han empezado... ...ya veremos a ver por dónde salimos... ...o sea que fatal hija... ...fatal... ...eso es más viejo que la historia... ...si ya se sabe que los partidos... ...están amaneados... ...es como el boxeo... ...los partidos van amañados... ...es una cosa que lo sabe todo el mundo... ...me parece que está mal... ...pero hay tanta corrupción en todos lados... ...que la corrupción del fútbol... ...es mínimo... ...para la corrupción que hay en el país... ...la noticia económica del día... ...nos la trae... ...Rei Asociados Abogados de Empresas... ...un total de 3.339 personas... ...han participado el año pasado... ...en los servicios de inserción sociolaboral... ...de Cáritas en todo Aragón... ...de las cuales casi 1.000... ...en concreto 993... ...con baja... ...o muy baja cualificación... ...han logrado insertarse... ...en el mercado laboral... ...la entidad Cáritas destinó... ...144 voluntarios y 57 técnicos... ...a estos servicios... ...además con un presupuesto importante... ...3 millones y medio de euros... ...lo que supone un incremento del 8,16%... ...respecto al servicio anterior... ...Cáritas insiste eso sí... ...en que las mayores tasas de pobreza y exclusión... ...se siguen concentrando... ...en el colectivo de personas desempleadas... ...muchas en exclusión... ...o en pobreza severa... ...y ayer les decíamos... ...que se había caído el sistema informático... ...del gobierno de Aragón... ...tardó bastante... ...muchas horas... ...en volver a recuperarse... ...casi todos sus servicios se han recuperado... ...salvo las páginas web... ...aragon.es y aragonhoy.net... ...la caída del centro de datos de Hualca... ...y el fallo en el hardware... ...dejó inoperativos... ...casi todos los servicios telemáticos... ...de la administración autonómica... ...ahora la consecuencia... ...es que se va a encargar un peritaje... ...para valorar el perjuicio... ...fuentes del gobierno de Aragón reiteran... ...que no descartan penalizar... ...al proveedor del servicio... ...con una sanción... ...que puede alcanzar atención... ...los 100.000 euros... ...sobre todo recordamos... ...en el Salud... ...no se pudieron hacer citaciones... ...ni recoger medicamentos... ...en la receta electrónica... ...y la administración de justicia... ...donde también... ...se vio prácticamente paralizada... ...salvo el sistema de grabación... ...de los juicios... ...vamos ya con la información deportiva. El periódico de Aragón... ...en su edición digital... ...muy cerca del sí al Real Zaragoza... ...el entrenador Víctor Fernández... ...según informan... ...los compañeros del periódico de Aragón... ...se podría anunciar en cuestión de horas... ...esa renovación... ...de Víctor Fernández... ...que como saben... ...se lo estaba pensando... ...su no de hace unas semanas... ...se transformó en un quizá... ...y ahora como decimos... ...estamos ante la antesala... ...de lo que puede ser la noticia... ...que esperan muchos zaragocistas... ...que quieren que Víctor Fernández... ...siga siendo el entrenador... ...que ojalá... ...pueda llevar al Zaragoza al ascenso... ...la próxima temporada... ...el Zaragoza que sigue preparando... ...por otra parte... ...su choque... ...su enfrentamiento... ...con el Numancia... ...este fin de semana... ...no hay nada en juego... ...aunque los jugadores quieren terminar... ...el último partido en la Romareda... ...con una alegría... ...para la afición... ...y vamos ya con el baloncesto... ...el baloncesto... ...con un premio merecidísimo... ...para Carlos Alocén... ...el joven canterano... ...que recibía ayer el trofeo... ...que le acredita como mejor jugador joven... ...de la Liga Endesa... ...en este año... ...estaba evidentemente... ...como unas castañuelas... ...esta temporada ha sido increíble... ...y que te lo reconozcan... ...con este galardón... ...a final de temporada... ...pues... ...aparte de estar muy contento... ...es un honor poder recibir... ...después de... ...de tantos nombres... ...que han pasado por este... ...por este galardón... ...como... ...Luca Donchich... ...Guillem Vives... ...Juan Chornan Gómez... ...muchos nombres... ...y bueno... ...unirme a esa lista... ...pues la verdad es que es... ...estoy muy contento... ...de haberlo podido conseguir... ...un premio... ...que desde luego... ...merece de sobras... ...Carlos Alocén... ...una de las grandes revelaciones... ...de esta liga... ...factor importantísimo... ...en la gran temporada... ...que ha podido realizar... ...el Tecniconta... ...y mañana... ...el choque... ...el primero... ...del playoff... ...en el Buesa Arena... ...ante Quirolbet Baskonia... ...Porfirio Fisac... ...el entrenador... ...de Tecniconta... ...ha comparecido esta mañana... ...y su titular es claro... ...van a arriesgar... ...en el partido de mañana... ...no tiene nada que perder... ...el conjunto rojillo... ...que intentará dar la sorpresa... ...ante Baskonia... ...después de una racha... ...de más fabulosa... ...en la segunda vuelta... ...donde ha ganado... ...a equipos importantes... ...y ha plantado cara... ...a los todopoderosos... ...Real Madrid... ...y FC Barcelona... ...estén deseando... ...que llegue el calorcito... ...pues ya están de enhorabuena... ...mañana... ...el viento... ...el cierzo ya prácticamente desaparecerá... ...y atención a las temperaturas... ...que se van a disparar... ...mañana se esperan ya los 30 grados... ...en Zaragoza... ...van a superar los 25... ...previsiblemente... ...en Teruel... ...y también en Huesca... ...las mínimas todavía se mantendrán... ...algo frescas... ...pero ya la tarde será... ...de manga corta... ...y según... ...las previsiones... ...las temperaturas... ...van a continuar subiendo claramente... ...hasta el fin de semana... ...pues el calor... ...que viene... ...también la temperatura política... ...seguro va a ir encrechendo... ...en los próximos días... ...se lo contaremos... ...se quedan... ...con toda la actualidad nacional e internacional... ...volvemos... ...mañana a partir de las 6 y 54... ...con todas las noticias locales... ...hasta entonces... ...no me ha gustado... ...liness... ...teñar...